Así pues, si tu familia no está aún preparada, si tu familia crees que aún va a responder con un shock bastante fuerte, te recomendamos que primero tú tengas seguridad, estés completamente segura, explores poco a poco si realmente vas a tener esta necesidad de comunicárselos. Más adelante les vamos a pasar los datos de diferentes médicos con los cuales yo he recurrido que me han ayudado a manejar, a dirigirme como una mujer transexual y llevar a cabo mi proyecto de éxito. Y hoy en día me encuentro en una inserción social como lo marca el protocolo Harry Benjamin y soy una persona plena, por eso mismo hoy en día estoy haciendo todos estos videos en conjunto con una compañera para que la información cada día esté más clara, porque también ya hacía falta que una persona diera la cara, te mirara a los ojos y te dijera a ti, a ti padre de familia, a ti esposo, esposa, abuelo, primo, tío, amigo, empresario, que entiendas, que tengas esa capacidad de apertura, que abras tu mente y respetes, y tengas esa calidad humana, no señales, no discrimines, ha llegado la hora, como siempre les he dicho, de hacer ese gran cambio. Pues bien, entonces el tema que nos atañe en esta ocasión, que es cómo va a reaccionar una familia, las cuestiones que puedan traer consigo todas las reacciones diferentes, tienen que ser manejadas principalmente por ti, este canal tiene una de sus intenciones es ayudarte, apoyarte con toda la información objetiva y clara y científica, para que puedas mostrárselo a tus familiares, para que tú los puedas ver, los puedas estudiar, para que los puedas pasarlos a tu jefe de trabajo, a tu empresa, para que se vayan dando cuenta de que somos seres humanos que hemos cursado una primaria, que hemos tenido la oportunidad de cursar una secundaria, una preparatoria, una universidad, y que tenemos la preparación como cualquier otro ser humano, simple y sencillamente nacimos con discordancia sexogenérica, y tenemos y queremos participar en esta sociedad de manera bastante activa, y formar parte de la misma sociedad que tanto deseamos que nos acoja, pues entonces, si tú ya has deseado y ya revisaste lo que significa la discordancia sexogenérica, y deseas comunicárselos a tu familia, ten en cuenta que no va a ser fácil, que inmediatamente no te van a aceptar, puede inclusive que lleguen a dejar de hablarte, a que desistas, sin embargo, si tú ya tienes los antecedentes con un médico, o has estado informándote, o sigues viendo nuestro canal, vas a tener más posibilidades de que tu propia familia entienda de una manera más objetiva y más clara lo que significa nuestro movimiento, lo que significa ser una persona transexual, lo que significa ser una persona transgénero, las cosas se van construyendo poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, que logres hacer que tu familia que no tiene ningún conocimiento acerca del tema, pueda entenderlo, va a ser un proceso un poco, digamoslo así, tardado, un poco lento, pero con la información objetiva, va a ser todavía más fácil, va a ser todavía una manera más educativa de poder entender todo este proceso por el cual tú vas a vivir y por el cual has decidido comenzar a pasar esta experiencia. Te recomendamos así también que lo hagas junto con tu familia si vas a ver estos videos, que busques más información en nuestra página en www.generaciontrans.com Vamos a pasar todos los links para que puedan leer, para que se puedan informar, para que puedan en conjunto presentarle a la sociedad el nuevo ser que has decidido ser. Al igual también vamos a pasarte tips de cómo comenzar a hacer esta asimilación hacia el género que deseas, desde la manera de comportarte, desde la modulación de tu voz, desde también cómo comenzar a tener códigos de conducta y de vestimenta cuando te presentes en diferentes, digamoslo así, en diferentes partes de la sociedad, no es lo mismo que estés con tu familia o que vayas a una cita de trabajo o que un día quieras irte a bailar una noche de reventón en el antro o si tienes alguna costumbre religiosa, pues que asistas con las vestimentas adecuadas porque recordemos que vivimos en un sistema que tiene también determinados cánones y por los cuales no podemos llegar a transgredir de la noche a la mañana porque se podría decir que muchas veces deseamos ser políticamente correctos y también hay toda esta gama de maneras de disfrutarnos y de proyectarnos, ¿no? Entonces te recomiendo que veas estos videos junto con tu familia, no dejes de leer la información que puede haber, si ya revisaste y ya sabes y te identificas con el cambio de identidad de género como transgénero o como transexual, entonces con tu familia ten toda la calma y entiende que ellos no van a tener de entrada el conocimiento, por eso este canal ha sido creado por nosotras, para nosotras y para toda la diversidad sexual porque aquí no se va a excluir a nadie, ninguna expresión, aquí vamos a tener bastantes invitados para que podamos ir conociendo toda la gama de la diversidad humana que existe. Si tu familia te rechaza de momento, si tu familia te dice que estás mal, si tu familia te dice que vas a sufrir, no les hagas caso, confía en ti, confía en la persona que tienes frente a ti, confía en el protocolo, confía en todas las experiencias de chicas que han salido adelante, que hemos salido adelante y ve que sí se puede, no te hundas, no dejes que se te abra un abismo ante tus pies, vas a poder salir adelante, lo vas a lograr, por eso mismo en otro capítulo convocamos a que comencemos a unirnos todas y hagamos una unión para poder enfrentar cada vez más en conjunto y crear una verdadera cultura trans, para que la sociedad cada vez nos vaya viendo más visibles y nos vaya respetando, nos vea como lo que somos, como seres humanos con las mismas capacidades y oportunidades de vida. Así pues, vamos a tratar de entender a nuestros familiares y ver que no les va a resultar nada fácil por toda esta construcción que también tienen. Hay que llevar este proceso poco a poco y para ello hago la primera recomendación en este nuestro programa de un libro que para mí ha sido bastante valioso, el cual me lo regaló pues una persona que ha sido muy importante en mi vida, el cual le viene siendo mi pareja, se llama Fuera de Serie de Outliers de Malcolm Gladwell. Se los vuelvo a poner aquí, en la pantalla para que lo vean. De todos modos, al rato en la página vamos a pasar bien la biografía. Este libro habla de una manera muy abierta, de una manera bastante exquisita, de cómo poder entender, de cómo tener esta apertura mental para saber que existimos diferentes tipos de personas, para saber que existimos gentes con determinadas actitudes, con determinadas aptitudes, con determinadas características para enfrentar la vida, que lo normal es ser diferente. En este libro podrán encontrar toda una guía para inducirse, para conducirse de la manera más objetiva y clara y poder entender todo lo que es diferente, todo lo que viene siendo auténtico, todo lo que viene siendo único, todo lo que viene siendo original. Porque si bien les recuerdo que somos seres humanos, no somos unas máquinas, no somos un producto hecho en fábrica, no somos un producto hecho en serie. Por eso el término del libro, fuera de serie nos hace entender que somos seres humanos, que somos independientes, que somos completamente autónomos. Y así como lo marca Malcolm Gladwell, todos tenemos la oportunidad de hacer algo en nuestras vidas, de hacer algo por nuestras vidas y también poder ayudar a otros. Porque no es exclusivo del ser humano salir adelante, es también parte de la naturaleza. Hay muchas especies que se ayudan, que coexisten sin ningún problema, todo referente a sus partes, a sus prácticas naturales. Nosotros como seres humanos tenemos códigos y conductas, culturas, tenemos una sociedad. ¿Por qué no utilizar toda la información que ya tenemos a la mano para lograr, para fomentar esta apertura mental y cultural y así poder entender si tu hijo, si tu hermana, si tu nieto, si tu primo, si tu hermano, si tu amigo, tu mejor amigo, o tu empleado, o un mejor conocido, o la persona que te ofrece un servicio, o un producto, te confiesa que es una persona transgénero o transexual. No tengas miedo, no temas, no es cosa del otro mundo, es simplemente que esa persona por fin encontró esa paz, esa tranquilidad, y ha decidido que es el momento justo para hacer esa transición, para hacer ese cambio que por mucho tiempo probablemente ha llevado dentro. Así que pues, en esta ocasión que tocamos el tema de cómo podría reaccionar una familia ante la transición de una persona transgénero o transexual, también tenemos el escrito en la página www.generaciontrans.com Pues bien, sin más por el momento me despido, su amiga Jimena Dos Santos, y les recuerdo que visiten nuestro portal www.generaciontrans.com Visiten nuestro Facebook Generación Trans, Twitter Generación Trans, y no se olviden de darle me gusta, al igual que suscríbanse a nuestro canal de YouTube Generación Trans, en el cual podrán encontrar videos como este y una variedad que vamos a ir grabando más adelante para que vayas conociendo más acerca de lo que va a ser tu mundo y tu padre de familia, amigo, empresario, vayas conociendo cada vez más a fondo lo que en realidad puede ser una persona transgénero y transexual. Ha llegado el momento de quitarnos la venda de los ojos y enfrentar las cosas como son, de respetarnos, de amarnos, de comunicarnos, porque somos seres humanos. recuerden, esto está pegando fuerte y va a pegar aún más. Se despide de ustedes su amiga Jimena dos Santos y espero verlos en la siguiente cápsula de Generación Trans. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!